¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuego! Venga, un poquito más, un poquito más. Espera. Venga, que ya quedamos un poquito. Mira, a ver si tiene lo que hay que ir. Un poquito más. Un poquito más y ya está. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, despacito, despacito. ¡Ah! Sí, mamá, no. Ahí fue. ¡Ah! Ya, ya. Sopla, no. ¡Ah! Maricamia, mira. Eso mate, va a pegar la cabeza. Mira. Mira la cabeza. Mira, mira, de ahí. Mira, ¿lo ves? No lo veo. Mira, papá, mira. Espera, ahora lo ve. Mira, lo ve. ¡Ale! ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Ay! ¿Qué? No sé lo que es. El niño, niña, lo no sé. ¡Ah! Ay, mi niño, ¿qué es? Ay, 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 ¿qué es? ¿Qué es? Un chacho. Ay, un chacho. Ay, una niña. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, cariño. ¿Qué es un niño? No, me da igual. Yo no quiero de esta forma. Ay, mi hija, está muy bien. Yo tengo hijos muy fuertes siempre. Ay, mi hija, chacho. Ay, 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 ay.